¡Ustedes representando la compañía El Filipe! La compañía El Filipe! El impacto total del Espada. ¡Tu tienes que estar aquí! ¡La competencia tiene el gran gobierno en Puerto Rico! ¡Esa es la de la lucha del siglo! ¡El abrazo del barbado! ¡Señor que hayan cerrado el tiempo de ese griego, de impulsaron los papeles! ¡El Filipe ha llegado a un hombre! Señoras y señores, esto es un nuevo día, el AIDOLUAL, es una nueva era, el AIDOLUAL. Pero sencillamente voy a ir al grano, Ricky Banderas, el hombre que se hace llamar el Mesías, el hombre que dice que algunas voces le dan, pues sí Banderas, esas voces le estaban diciendo unas cuantas semanas atrás que algo se aproximaba a la IWA, y ese algo era, el Férix. ¡Gracias! El Férix. No, no está diciendo nada. El Férix. No, no está diciendo nada. ¿Está diciendo nada? a tratar de lanzar un reto abierto a cualquier luchador en Puerto Rico. Déjame decirte que yo no soy cualquier luchador. Ahora yo me reto a ti, bandera, a que acepten el reto, porque quiero retarte por el campeonato mundial de la IWA, porque yo le di mi palabra al gerente de Benítez Albióvel. Eso es así. Eso es así. Desde que he venido aquí a la IWA coronal en el campeón mundial de IWA, le gusta a Ricky Bandera. No le gusta. ¿Me preocupes? ¿Me preocupes? ¿Me preocupes? ¿Qué es un poquito de oro? ¿No? Así que como dice el gerente, general, de ahora en el delante, esto va a ser a nuestra manera o para la calle. Eso es así, señoras y señores. Así que el reto está hecho para golpe de estado, Ricky Bandera. Yo sé que no estás aquí porque obviamente tienes miedo. Si estás en tu casa o estás escondido debajo de la cama, suelta a la fuera. Tú querías Phoenix, toma Phoenix. Ahí está. El próximo campeón mundial de la IWA. Yo lo dije y lo sostengo. Voy a cambiar y estoy cambiando el nombre de la luz libre en Puerto Rico. Es a mi manera o para la calle. ¡Gracias!